¿Circunstancias se han dado comienzo a las clases? En unas circunstancias que no son las comunes, pero dentro de las posibilidades que hemos encontrado, bastante bien. Tenemos un proyecto que nos llegó la última semana de enero de la construcción nueva del jardín. Es un proyecto que ya estaba planificado. El tema es que los tiempos por ahí de las licitaciones no son las que nosotros manejamos. Y bueno, se empezó a construir el jardín nuevo, que es muy lindo, pero nos genera algunas dificultades, como yo le decía a los papás, es como si uno tuviera que volver a alquilar y entonces esas dificultades de mover mobiliario, de movernos del lugar y estar un poco ajustado con los espacios genera cierta molestia. ¿Las salitas están todas en funcionamiento o cuáles están por ahora? No, no, están todas en funcionamiento. Hay tres salas de cuatro y tres salas de cinco. ¿En dónde estarían funcionando? Estamos funcionando en la escuela 1339, que nos cedió el espacio y el ministerio está evaluando diferentes ámbitos para poder asegurarnos el transcurso hasta julio, donde se inaugurarían las obras del jardín. Gracias. 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 Gracias.